Sí, a esta hora tenemos un par de invitados maravillosos para hablar de sus proyectos. Son un par de grandes compañeros de este negocio, tanto en radio como en televisión. No va a ser mucho preámbulo, porque yo sé que más de uno de ustedes conocen precisamente este par de galanes que están al aire, con una serie web muy interesante. Y, sí, ahí es donde los ven. Carlitos Marín y Diego Sanz están hoy, en las mañanas con uno. ¿Por qué? ¿Mucho crédito? Es que nada, hombre, nada, no te debiste el puesto en esas. Y eso que me quedó como la mitad de la historia de ustedes, o sea. O sea, un par de grandes, la biografía es larga. Larga. Diego Sanz es un talentoso músico, baterista y violista, presentador, actor, locutor, que desde muy temprana edad... Ah, no, las de Carlos son todas estas. Carlitos Marín, que nada. Es que yo me acuerdo, había un programa muy especial, yo no sé si a Diego le tocó que se llamaba Hoy es Viernes, y yo era asistente de dirección de ese programa. ¿Ah, sí? Eso pasa hace cuantos años, más o menos. ¿Se acuerda, Hernán, o no? ¡Eres tú, Carlitos! Yo sí decía, ¿dónde lo conocí? Muchachos, bienvenidos, de verdad. Estamos muy contentos de que estén aquí en las mañanas con uno. Carlitos, que en estos días incluso le pregunté a alguien que ha pasado, porque yo era fielte de oyente en las horas de la tarde, de la ventana, de la luciérdaga, del caracol. Pero de un momento a otro, no sé si fue que me perdí un espacio, que tú saliste y después te encontré fue en la frecuencia de los 40 principales. ¿Qué pasó, socio? Yo estaba haciendo las dos hace tiempo, pero duré cinco años en la ventana, y yo no sé si fue que se cansaron de mí, pero llegué un día y me dijeron, mira... No, habla en serio, habla en serio, ¿sí? No, mentira, no, decidí emprender otros caminos, el camino a la búsqueda de trabajo es un camino que me ha sentado muy bien. No, mentira, no, de verdad, ya se cumplió un proceso, pues es lo que todo el mundo dice cuando le echan de un trabajo, ¿no? Es que tocaba cerrar el ciclo ya. Era momento de cerrar el ciclo. Digo, pero ¿qué? ¿Le creo o no le creo? No, no, yo no le creería nada de lo que... Absolutamente nada, y menos cuando se trata de eso, pero yo creo que ya era hora de cerrar ese ciclo, Marín. Fue un ciclo muy bonito, allá conocí a Mónica. ¿En la ventana? Ah, bueno, sí, cuando recién estábamos comenzando Mañanas con Uno, me invitaron al programa, ¿sí, señor? Cuando estábamos nominados en India Catalina, en los que hay novelas... Ella no se acordaba. Perdón. ¿Puedo hacerme por allí? ¿Puedo sentarme? Oiga, a propósito, qué pena que diga esto, Vic, cuando llegamos, estaban promocionando unas almohadas, si uno duerme con esas almohadas, ¿no le sale la cola que le sale a la modelo que estaba ahí? Si se la pone en la espalda, tal vez sí. Yo no sé si tiene un efecto topeco, ¿entiendes? Bueno, fue una pregunta que... Es que llegamos y estaban promocionando eso, pero lo primero que vimos no fue la almohada. A ver, la publicidad es de las almohadas, las de acá. O sea, no la otra almohada, es la almohada. Esto es concentrado. No, pues es que uno se desconcentra fácil. Pero bueno, productos, buenos productos. Bueno, hablemos del proyecto que ustedes tienen en común y es La Dupla. ¿De qué se trata? La Dupla es una mamadera de gallo, intentamos que sea bien hecha, ¿no? Bueno, hace cuatro años nos conocimos con Marín trabajando en radio e hicimos clic laboral. Dijimos, venga, ¿por qué no hacemos un formato de televisión? Entiendo por qué siempre hacen la salvedad de que es laboral. No, porque toca. ¿Qué toca? Hicimos clic. No, hay más para que no van a pensar. ¿Usted siente que fue un tipo de clic? No, no. Por eso es que no hay que saber. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no. Pero nunca sabe. No, pero de pronto es un momento que lo diga en Televisión Nacional. El mundo ha cambiado. No, está bien. Por un se cayó. No, 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 nada, Diego. Sino que es que siempre me llama la atención que es clic laboral, atención. No ves ninguna otra. No, laboral, tranquilo. No, pues yo no dije eso. Yo dije clic laboral y seguí la historia. Bueno. Y dijimos, empecemos a trabajar, hagamos por qué no un formato de televisión o algo de radio y después de cuatro años, de verdad, que nos conocimos, terminamos haciendo este proyecto web que la idea es convertirlo en muchas otras cosas más. Eso que estamos viendo es el primer capítulo. Lo rasgoñamos un poquito para que la gente... Ahí estamos hablando de los ex amores. Sí, veamos un poquito. Mucho. De ser infiel y que se hubiese metido con otra. Exacto. Sí, sí, he puesto. Usted, digamos, podría hacer como una comparación entre cuántas veces usted ha hecho sufrir y cuántas veces lo han hecho sufrir usted. No, a mí me han hecho sufrir más. A mi chiquito me hicieron sufrir harto. Sí, porque me dejaron plantado, me cambiaron por otro. Mi primera novia me dejó por el vocalista de una banda. ¿A los cuántos años? A los 15. Y el man desafinado. Y el man, el baterista, el bajista, el guitarrista. Oiga, pero ya que usted hablaba de ese primer amor, a mí también mi primera novia me dejó. ¿Por quién? Ella se llamaba Francia y me dejó por un Milton. Eso no es fácil. Yo tenía seis años. Mejor seis años. A mí la primera es un diálogo entre ustedes dos. Sí, tal cual. Sobre algún tema en particular. Ahorramos muchos temas, Hernán. Tratamos de contar un poco esas historias que nos perturban tanto. Eso que acaban de oír, por ejemplo. ¿Es verdad? Sí. Y mire, a propósito, ahorita que estamos hablando del Tour de Francia. Sí, señor. Diego no ve nada del Tour de Francia porque a él la primera novia lo dejó por una bicicleta, lo cambió por una bicicleta. ¿Pero cómo fue esa historia? No, mal. Pues es que éramos muy chiquitos, sabemos que van a vernos y no llegó. Entonces yo veo a Nairo Quintana y me da rabia. La de Mínimo se llamaba Pilar. Sí, claro. Sí, como era así, como prima hermana de Francia. Aunque eso ya es como historia del pasado porque ustedes hablan de la infancia, de las exnovias, de los desamores, pero ahorita yo creo que están bien. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que le está diciendo viejos a los dos? No, que ahorita les está yendo bien el amor. Ah, sí, no, pues estamos bien. De hecho ahorita estábamos hablando, Marín decidió organizarse otra vez solo. Mucho amor propio. Y yo llevo un buen rato intentando desorganizarme solo, que es muy bonito también. Es que este sitio particularmente me trae muchos recuerdos. Perdóneme, un segundito. ¿Quién está? Oz. Oz, búscame una musiquita corintellado, por favor. Tú tienes por ahí de esos de odontología, de esos que cuando están leyendo. No, 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 búscame una musiquita porque lo que va a contar en este momento Carlos Marín es algo muy importante. Eso. Continúa, por favor. Por favor, Marín. Estaba tratando de recordar ahorita con Diego, creo que era el año del 1999, 98 quizás. ¿Tenía cuántos años más o menos? Yo tenía 25 años, un poquito menos, 24 años. Y mi oficina quedaba en esa esquina de allá. Esa esquina que recuerdo, ese olor a tapete viejo. Pero yo le había. No, es que ya lo cambiaron, en ese momento estaba Diego. Pero ¿quién era la que olía? Bueno, no, el tapete de la oficina. Sí. Y yo voy a pasar a una niña por acá, caminando. Y yo dije, ¿y esa niña quién es? Así, con la cea levantada. Esa niña quién es. Y se convirtió en mi esposa. O sea, estás hablando de Claudia. Exacto. Nos conocimos acá, en este lugar. Pues ya nos separamos, ya no es mi esposa. ¿Quiere un abracito? Porque está buscando un abrazo. Pero claro, fue acá. Claudia, ¿vesse programa? Yo lo vi, Claudia, Claudia. No, un saludo para ellos. Y si no le llega, si no le llega, para que le manden el link, por favor. Hablando serio, este espacio te trae buenos recuerdos. Sí, claro, porque acá funcionaba Prego Televisión, que era la productora del noticiero nacional, que en ese momento era un noticiero muy importante. Y yo llegué a trabajar acá en un noticiero que se llamaba Uní Noticias. Y cuando empezó el canal Caracol, la sede era este lugar. Ellos llegaron a trabajar acá, entonces acá fue donde nos conocimos. Ahí ella salía al baño. Ya le está temblando la boca. Veníamos llegando y me dice, vea, ahí quedaba un restaurante que se llamaba Brisas. Del mar. Del mar. ¿Aquí adentro? No, acá afuera, que es la mejor sopa de espinas del mundo. Usted se demoraba tomando una sopa, esa es una hora porque era llena de espinas. ¿Tienes espinas? Sí, sí, sí. ¿Brisas del mar? Aquí todos conocen Brisas del mar. Venga, ¿y por qué lo cerraron? ¿Alguna demanda? Alguien se ahogó. Sí, mucha gente. ¿Ustedes han ido almorzando allá al casarón? La verdad, yo no te... ¿En serio existe? ¿Existe toda Brisas del mar? No, pero no lo vimos. No, 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 eso ya lo llamaron. ¡Inri! No estaba, no estaba. Claro, no nos salvábamos, no iba a ir a ir. Era literalmente, teníamos una hora para ir a almorzar y era imposible porque... ¿Qué hacías tú en el noticiero? Yo en ese momento era periodista del noticiero Unión y Noticias, periodista de entretenimiento. O sea, escurría el año de 1912, era televisión maravillosa. Sí, hace tiempo, ¿no? Y era una hora para almorzar y en la primera media, ¿qué hacía? Me tomaba la sopa de espinas porque era demorado. ¿Y en la segunda? ¡Sala, los picos! ¿Alguna vez se atoró con una sopa de espinas? Sí, no, es que de verdad era una sopa muy... ¿Y cómo lo bajó? ¿Por qué dice que... Con yuca. Con yuca. Con yuca. Sí, sí, sí. Claro, se ha enfocado yuca, se tierra la espina, baja todo y después ya lo que venga. No hay cosa que la yuca no resuelva. ¿Esto es por qué se ríe por allá? ¿Me ha sido bien por acá? ¿Se oye? ¿Se oye por acá? No, no alcanzó. Es una mano de gracia, ya todo el mundo está toateado en la risa. Bueno, Deguito, entonces, su merced ya no lo volvió a... ¿Usted sí no lo volvió a escuchar en 40? No, no, no. ¿Tomó decisión? Yo tomé la decisión de irme, como de verdad cerrar un ciclo, creo que tenía un poco tonón de proyectos como entre un embudo que necesitaba, uno de esos era la dupla. Sí. Que ya por fin salió porque esto le estamos camellando hace rato, hace mucho tiempo. Entonces hice como una pausa radial para dedicarme a hacer televisión, música y llamamar gallo con Marín. Pues que además de eso, también estabas con el programa de los encuentros, a través con Catfish, ¿y todavía siguen grabando? No, ya no. ¿La temporada ya terminó? Por ahora no. Quedamos en la segunda, grabamos, salió al aire, nos fue muy bien, afortunadamente, nos fue mejor que a la primera. Pero tercera todavía no... De hecho, mando un saludo cuando lo están viendo, digo que... Bueno, un saludo, ¿no? Para ti, besos. Ok. Y Canal 13 también, ¿están o estaban? ¿Usted estaba allá? Lo que pasa es que yo participo en un programa del Ministerio de las TIC. ¿Viste? Entonces... Que lo emite a Canal 13. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Diego, si no? En Canal 13 estuve... Bueno, Catfish, la segunda temporada fue con Canal 13, sí, ¿no? Y allá ha hecho varios proyectos con ellos y son amigos y de la casa y... Venga, y los dos que son músicos, que les gusta tanto, pues el tema de... Pues, sí, de la música, valga la redundancia. Un grupo no podría salir ahí de pronto de esta dupla en la serie. Ya tenemos nuestro primer éxito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo llevamos? Ya llegó la dupla, la dupla llegó, llegó la dupla. ¿Cuántos likes ya tienen de esta primera? ¿El es porque fue esta, no? No, no, todavía no. No, todavía no. ¿Cuántos likes llevamos? ¿O cuántas vistas tienen hasta el momento? En este momento, bueno, lanzamos el capítulo el jueves pasado. ¿Jueves o miércoles? El jueves. Creo que a hoy llevamos como unos 5 mil o más views entre el capítulo y las promos que hemos sacado también ahí como... Carlitos, ¿de King? El King, un histórico clásico con huopechea orchestra. Claro, pero ese es con huopechea. Sí, ese es con huopechea. ¿Ese es el clásico del rey? ¿El rey? ¿Pero versión huopechea? Sí, ex-panglish. Yo sé bien que estoy off-site, pero el día en que yo me da, sé que tendrás que to cry, to cry, to cry, to cry, to cry, to cry. Dirás que you didn't love me, pero vas a estar muy sad, y así tendrás que tú estés. Uy, oiga, ¿dónde está? O sea, me va a tocar tener una botella y algo porque se va a tocar. ¡Dáganle! No, tomó el agua de la boleta. Está seca, está seca. No, nunca me ha gustado eso. Venga, huopechea, ¿usted lo organizó hace cuánto tiempo ya? Es para el 2004. 12 años mal contaditos. 12 años. Y el primer hit de huopechea fue? Muy delicioso. Claro. Gran canción. Sí, sí. Muy buena canción. Estoy a punto de trabajar, pero nunca se dio. ¿Quién no quiso? Sí, fue Marín Yocu. Este man cobraba mucho. No ha sido un problema que he tenido siempre, pero... Pero usted me dijo que se llegue a trabajar con tarifas del 2015. A propósito, estoy trabajando todavía con tarifas del 2015 para las personas que estén interesadas. Subo tarifas ahorita en agosto, así que... Y nada más con el tema del paro camionero. Sí, claro. No, 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 no. La declaración está muy tensa. Cambiando un poquito el tema, ustedes que interactúan tanto en las redes sociales, y me imagino que descargan aplicaciones todos los días. ¿Han visto la de Pokémon GO? Sí, sí. ¿Se metieron ya? No, 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 no hemos podido entender cómo funciona Pokémon GO. O sea, nadie nos ha podido explicar literalmente el tutorial de Pokémon GO. No, ahí usted descarga la aplicación. Sí. Lo que pasa es que no se puede descargar todavía en Colombia porque la plataforma en Colombia no está. Sí. Las personas que lo han descargado es porque lo descargan a través de iTunes Estados Unidos. O sea, como que cambian el país. Que tienen acceso a iTunes Estados Unidos. Que están en Estados Unidos, Nueva Zelanda y en Australia. Sí, pues eso. App Store se puede si uno cambia la región. Entonces, si uno pone Estados Unidos o alguno de los países en los que está... ¿Pero eso es pirata? No. No, 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 no. ¿Usted cambia su ubicación? Ah, sí. Uno pone en su App Store que están... Lo que pasa es que hay cosas que no entran dependiendo de la región por restricción. Exacto, sí, se necesita hacer una cosa ahí como rara para poderlo hacer. Bueno, hay un hechizo ahí. Entonces, digamos, uno tiene el teléfono y empieza a buscar lugares donde supuestamente aparecen los pokémones. Entonces, acá puede haber un pokémón. Entonces, uno coge el celular, le apunta y hace como si fuera a tomar una foto. Y supuestamente una bolita captura al pokémón y le va a sumar puntos. ¿Y eso le da puntos? Exactamente. Entonces, perfectamente... ¿Pikachín? ¿Pikachín? Entonces, en su casa, por ejemplo, puede haber un pokémón. Y es lo que está pasando en Estados Unidos, que mucha gente llega a timbrar. Qué pena, es que acá hay un pokémón. No, sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Está hablando en serio? ¿Y qué hace uno? No, pero además lo otro que ha pasado es que la gente ha encontrado pornografía y un montón de cosas buscando los pokémones. ¿Pornografía buscando pokémones? Vea, pues eso sería una vaina muy triste, ¿no? No. Una vaina Pikachu. Ha habido muertos. Pero es el más triste al revés. Que uno esté buscando pornografía, resulte que buscan encontrando un pokémón. Han atajado la gente de esta manera, han abusado. Y es que está que supera el número de descargas de Instagram. Sí, sí. Y de lo que es Facebook, Snapchat. Y fue lanzada solamente el 6 de julio. Pero, digamos que en tiempo que se le dedica a diario, ya lo sobrepasó. ¿Y tú qué buscas, Moni? No, pero... ¿Pokémones o porno? No, no. No, no, no. ¿Cómo? No, no, ni lo uno ni lo otro. Diego, estamos en un franja familiar. No, 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 es que me da preocupado con lo que usted dice. Imagina uno con esa vaina y llega uno a la casa, al alcova, a esa vaina, y usted y la mujer, y empieza un Pikachu debajo de la cama y uno con un Pikachu ahí, ¿puede pasar? ¿Y sabe qué pasó? A un man se encontró un Pikachu en la casa de la exnovia y la novia pilló que el man había estado en la casa de la exnovia porque le encontró un Pikachu en el teléfono. ¿Y qué, Pikachu? O sea, se Pikachu lloraron las dos. Sí, le devolvió Pikachu a las dos. No, 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 la cosa va bien. Pero esas son declaraciones que sirven para hacer problemas. O sea, esta mañana, en Mañanas con Uno, Carlos Marín confesó que Diego es activo y... Ustedes se conocían hace cuatro años, hicieron click y el que se declara activo es Diego y el que se declara pasivo. Moni, exacto, exacto. No le cuelda porque es que ella, yo la conozco. Sí, es de cuerda, no le cuelda, ella es de cuerda, es de cuerda larga. Pues bien, con el tema de la dupla, para que nos dispersemos un poquito, ¿qué otros temas van a tener además de este primer capítulo de Exnovios? Bueno, el primero fue Examores, viene la dupla en el gimnasio, viene la dupla entre un carro, pero viene la dupla, vamos a subir un capítulo que habíamos hecho para el Día del Padre y la gente lo está esperando, hablando de nuestros papás. Papás. Que una vez le sacaron un patecabra a Marín y un poco de cosas. No, no, es que no se... ¿Le sacaron un cuchillo? ¿Le sacaron un cuchillo? No, pero mi papá una vez... No, mentira, no, no, ¿cómo se les va a ocurrir? ¿Y qué saca un patecabra? ¿Qué es eso? No, es una navaja. No, lo que pasa es que uno... ¿Patecabra no sabía eso? No, estamos hablando de los enfrentamientos. No son términos que uso yo. Sí, no, pues son como contando historias. Por ejemplo, Marín, ¿usted cada cuánto iba a la playa con su papá? No, nosotros íbamos por ahí cada 10, 15 años más o menos. Nos llevaban harto la playa. El bronceado duraba harto. Entonces hablamos de papás, hablamos de... Por ejemplo, hay gente que a ustedes no les cae bien. Sí, pues son esos prototipos de... Sí, 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 hay formas de ser que no... ¿Y dicen con propios, nombres propios? No. Casi. O sea, subliminal. Sí, subliminalmente hablamos. Porque es que respondes a prototipos. Exacto. El capítulo de... Como por ejemplo, es que no, es que es interesante de... El de prototipos, además de prototipos de manes que no nos gustan. ¿Cómo qué? Con los que hemos trabajado, jefes, pues, muchos, como fantoches. Sí, es que el jefe fantoche... ¿Un jefe fantoche es qué? No, el jefe que chicanea mucho y que lo pone a bajar a uno. Que tiene que estar diciendo todo el tiempo que él es el jefe y... Oye, gordita, a mí como jefe me parece que... Como que tiene que estar reiterando que es el jefe. Por ejemplo, la otra vez nos pasó que íbamos saliendo nosotros y el man llegó en un carrazo y nosotros, uy, qué caro que compró. Es que sí, si ustedes siguen trabajando así de duro, me voy a poder comprar uno mejor. Esas vainas no se dan. Sí, no, no, no. Golpe bajo. Sí, claro, claro. No, pero ¿y los hay? Hay muchos. Claro, hay muchos. Pero Carlos también fue jefe. Claro, usted fue jefe. ¿Usted fue jefe de qué rango? No, yo fui un jefe muy bajo persigo. Sí, sí, bajo persigo. Bajo persigo. Básico, sencillo. Lo que pasa es que Amanda Bella, que es la prestigiosa directora de este programa, estuvo bajo mi cargo, imagínese. Ah, ¿ella fue su pupila? Hay mucho que preguntarle entonces a Amanda. Venga, Carlos, ¿ella fue pupila suya, Amanda? Sí, sí, mire dónde la tengo. Yo no sé, o sea... ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Y me está hablando de humildad. Es que mira dónde la tengo. Mira dónde la tengo a esta muchacha. Esa siempre ha sido un tipo humilde. A mí me gusta hablar de mis empleados y... ¿Dónde los ubico? Hay un capítulo dentro del carro. ¿Qué pasa dentro del carro? Pues como interesante, sí, según ustedes. Hablamos del trancón. ¿Tú qué opinas del trancón? No, pues a mí no me toca... ¿Nunca le ha tocado un trancón? Mucho, sí, no, no, me toca mucho. Por mis horarios, por los horarios que yo manejo, a las 5 y 30 de la mañana no hay trancón. Y a la una de la tarde más o menos tampoco me toca mucho trancón, pero en el caso de ustedes me lo que sí. Uy, no, en el carro pasa de todo, ¿no? Por ejemplo... Uno hasta puede conseguir esposa en un carro, en un trancón. Sí. ¿Pero en el semáforo? Sí, en el semáforo. Íbamos grabando y bajamos la ventana y Marín le preguntó la salida para Fomeke a una de las... ¿Para Fomeke? Para Fomeke, que él necesitaba saber dónde quedaba Fomeke y tenía el anillo del mal. Y tenía el anillo del... Pero es que el anillo... Es como un anillo del mal, ¿no? Sí. O sea, usted ve el anillo y... Uy, no. Ah, no, ese sí es repele. No, 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 espanta, espanta. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Pero lo mandó a Fomeke o lo mandó a Fomeke o a Pulo? No, no, no. No, no, sí, no lo supo decir. Pero el problema es que avanzamos, entonces yo dije, no, yo no me meto más. Y Diego luego vio otra. Sí. Y iba con dos niños atrás, venía con doble attachment. ¿Al niño del malo dos niños atrás? Con dos attachment. Doble attachment, sí. Así se conoce popularmente, se conoce ahora como el attachment. Estoy bien. Estoy bien. Pero miren lo curioso, porque en el caso de las mujeres, un hombre la ve con niños, pues se previene un poquito. Pero cuando una mujer ve a un hombre con niños tratándolos bien, consintiéndolos en el cochecito o con mascota, según dicen estudios, les gusta. ¿Gusta? No, yo les gusta. Mi hijo, por ejemplo, tiene 15 años y yo te voy a salir con el cargado porque yo sé que a las mujeres les gusta. Yo sí, todavía no tengo. Pero para que lo tenga, digo. Ese secreto, ¿saque usted un perro? Con la mascota. Eso sí. Saque un perro socio. Uno se derrite. Y perro, perro y niño. Ay, tan lindo el perro. Perro y niño. Perro y niño. Uy, sí. Ese es como quesito sin etapa. Ese combo está bueno. Ve, Carlitos, si televisión, televisora está haciendo o no? No, estaba haciendo ahorita lo que le dije del Ministerio de OTIC. Pero no, lo último que hice fue un programa que se moví tú y quién eres para el Canal 13 también. ¿Y acudió y como actor? Como actor me dediqué a la radio, Hernán. No, no, no volvió a actuar. Hace mucho no actúo. Pero ¿por qué no le gusta? ¿Por qué no volvió a hacer casting? ¿O porque pasó? No, realmente sí fue porque empecé a trabajar en radio. A mí me parece muy chévere el tema de la actuación. Pero hice dos novelas seguidas y luego no volvió a aparecer traba. ¿Cómo está estable en la radio? La radio es un poco más, no pagan tanto como pagan en televisión. Pero es más estable. No volvió a aparecer traba porque por la televisión. No, no, pues me dediqué a la radio y no, no, mal manager. No estoy de quemar las manos y tampoco hay un ojo. ¿Y luego con pirañas? Yo pirañas dándole a la banda. De hecho, estamos componiendo álbum en este momento. Televisión, el último proyecto que hicieron fue la segunda temporada de Catfish Colombia. Sí. Y viene por ahí una sorpresilla pronto. La gente que trabaja mucho. ¿Saben qué? La gente que es mucho este muchacho. Yo ando dedicado a la cumbia, Hernán. ¿Estás con la cumbia? Sí, sí, es bueno. Emperado de la cumbia. Qué chévere. ¿Y alguna cumbia en particular? ¿Algún aire en particular? Tenemos una muy bonita que se llama Borracho Corazón. Búsquenla por ahí, Borracho Corazón. ¿Borracho Corazón? Sí. Es que me han dicho muchas cosas y usted lo sabe. ¿Qué es borracho? Mañoso, perro, perdido, mentiroso, vagoneso, porque tengo un corazón que sabe amar. De eso habla esa linda canción. Y con esa sonrisita picada. Y así levanta. Así es como levanta. No, pero ya estamos. Es que mira, te han dicho muchas cosas de mí. Acuérdese, estos aires, socio, recordar vivir. Le dice, es que mira, te han dicho muchas cosas de mí, como esto, 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 pero yo sé amar. Es que no todo el mundo sabe amar. El próximo capítulo lo veremos cuándo en el web. La próxima semana. La próxima semana. ¿No sabemos cuándo? El jueves. ¿Jueves? ¿7 de la noche? El jueves 7 de la noche. Claro, es que ese es el pride para disparar. Y va a estar bueno porque vamos a estar hablando de nuestros miedos y nuestros sueños. ¡Ah, carachas! Sí. Somos soñadores, Hernán. Somos soñadores. Súper soñadores. Bueno, ve tus redes sociales, caritos. Mister Marín, M-I-S-T-R, Marín 1111. Ajá. Ahí se encuentran en Twitter, en Instagram. Y en todas. ¿Dieguito? Las mías, Saenz Diego, en todas, arroba Saenz Diego y de la dupla es arroba Somos la Vida. Diga si sí o si no, vaciada a mi bella genio. ¿Se acuerda de mi bella genio? Claro, igualita. Ahorita cuando yo llegué yo dije, ve, mira, mi bella genio, reencarnada. Igualita. Muchachos, un aplauso. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!